Este establecimiento dispone de habitaciones con conexión wifi gratuita en Santiago, a solo 10 calles de la estación central de trenes y autobuses. El Hotel Patio Yungay ofrece una bebida de bienvenida a sus huéspedes, además de un recorrido gratuito por el barrio. Las habitaciones del hotel están equipadas con televisión portable y baño privado. Además, se facilita un servicio diario de camarera de pisos por un suplemento. El Hotel Patio Yungay sirve a diario un desayuno gratuito que incluye mermeladas caseras. El establecimiento tiene recepción 24 horas, donde se ofrecen mapas e información sobre distintas rutas turísticas en la zona. También hay servicio de lavandería disponible por un suplemento. El hotel está a solo 4 calles de la estación de Metro Quinta Normal y a 3 estaciones de la Catedral y de la Plaza de Armas. La Plaza Principal de Santiago se halla a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Se ofrece servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!